con el permiso de la presidencia de la mesa directiva. Adelante diputada. Compañeras y compañeros diputados. El desarrollo de una sociedad se mide en la manera en que se trata a las personas más vulnerables, a todas las personas que se les excluye, que se les civiliza y que sufren una constante violación de sus derechos humanos porque el Estado les ha fallado. Hablo de las mujeres, las niñas y en especial de las personas de la diversidad sexual que son víctimas de la violencia estructural que el Estado y sus instituciones ejercen al no garantizar un piso parejo y un espacio seguro en el que puedan desarrollarse. Esto ha costado la vida de miles de personas que únicamente luchaban por el reconocimiento de su dignidad, de su identidad y por tener acceso a servicios básicos para su libre desarrollo. Es por lo anterior que subir a hablar el Día Internacional de la Memoria Transsexual no es algo menor. Si bien recordaremos a estas víctimas de transfobia, también debemos alentar sobre la violencia y el odio que continúan viviendo día a día las personas de la diversidad. Han pasado más de 20 años desde el asesinato de la afroamericana Rita Hester, donde el mundo se unió para exigir su justicia y visibilizar este caso. Más de 20 años en el que la rabia, la indignación, catalizaron la lucha por los derechos de la comunidad transgénero. Y aún el mundo sigue estando en deuda. Es muy doloroso conmemorar este efeméride cuando nuestro país ocupa los primeros lugares a nivel internacional en crímenes de odio por la transfobia que ocurren diario. Ataques de ácido, secuestros y asesinatos que quedan en la impunidad. Tan sólo en junio de este año, en menos de dos semanas, se cometieron seis transfeminicidios en nuestro país. Es decir, se le quita la vida a una mujer trans cada 48 horas. De nada servirán las marchas y manifestaciones mientras nuestros discursos se queden sólo en palabras y no en acciones. Estamos frente a una violencia imparable por prejuicios, frente a la identidad de género y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No basta con que cada 20 de noviembre hablemos de la violencia, la discriminación y los crímenes de odio en contra de la comunidad, mientras no valoremos, respetemos y dejemos a un lado el estigma y la discriminación, comenzando en esta Cámara de Diputados. Aplaudo y reconozco a nuestras compañeras diputadas Salma Lueva Noluna y María Clemente García Moreno y en especial a mi compañera de lucha, la diputada Fernanda Félix, diputada suplente de esta bancada naranja. Mujeres luchadoras y valientes que siempre han alzado la voz y que gracias a eso podemos compartir esta tribuna con ellas. En suma, este 20 de noviembre sí recordaremos a las muertas, pero no olvidaremos su lucha. En la bancada naranja creemos en un país de iguales, en el que no sólo se reconozcan, sino que se garanticen todos los derechos para todas las personas. Lo repetimos fuerte y claro, nosotros ponemos a las personas al centro y sus causas al frente, sin distinciones, sin prejuicios, sin fobias. Porque sabemos que hay niñas y niños que escuchan lo que decimos y que nuestra lucha puede ayudar a romper las barreras que la sociedad ha impuesto, para que puedan vivir en un mundo y en un México que respete su libertad y sus derechos. En la bancada naranja creemos que nadie merece resistir para existir, que nadie merece vivir con miedo y sobre todo, que nadie merece que se anulen o menoscaben sus libertades. Por eso, reiteramos nuestra lucha por construir un mejor futuro en el que se incluya a todas y a todos por igual y en que absolutamente nadie, bajo ninguna circunstancia, sea víctima de violencia por ejercer su libertad. Muchas gracias.